de la gasolina y el ACPM en 13 ciudades de Colombia. En minutos les contamos en cuánto aumenta el galón. Varias familias intentan desesperadamente recuperar el dinero que le entregaron a una agencia de viajes por paquetes turísticos comprados antes de la pandemia. La agencia cerró sus locales y en sus teléfonos y correos electrónicos no contesta nadie. Y tras la llegada de 45.000 dosis de vacunas contra el COVID-19, aumentó el flujo de personas en los puntos de vacunación de Medellín. Guías turísticos certificados en la Comuna 13. Cada fin de semana llegan entre 3.000 y 4.000 personas a esta zona de la ciudad para hacer el recorrido del grafituro. Y hay preocupación entre los panaderos de la ciudad. Afirman que ha incrementado por las nubes el precio de los insumos para preparar el pan. Y en los deportes, dos equipos antioqueños tuvieron participación en la Liga 9 como visitantes. Águilas Doradas derrotó al Once Caldas en Manizales y el Envigado sacó un punto en Tunja frente a Patriotas. La estrella vibra con las fiestas del Romeral, que cuenta con programación cultural para todos los gustos. Nos vemos en directo desde el sur del Valle de Aburrá.